En un camión pasajero Ahora llegando a los mochis yo le vi buenos morales Le pregunté que donde era, me dijo que de Nogales Que iba para Malvalena a visitar a sus padres Desde Obregón, hermosillo, platicamos muy bonito Me gusta hoy ser para amigo y se me arribó un poquito Pero en Santana de plano se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca, pero que nadie los vea ¿Qué importa si aquí está Borja? Amo, fiesta o cananea Y va para Malvalena, ahora voy pa' donde sea En Santana y Guatamanto siempre fui muy maltratada Si no me han herido tanto, no me trajeran abrazada A usted le mando algún salto, para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco, no crean que no se ha olvidado Es que durmió entre mis brazos, en Santana y Río Colorado Y al cantarle a sus hogazos, le canto a su lindo estado